Ante este cambio disruptivo que ha tenido el escenario político de nuestro país, ratifico lo planteado por nuestro Intendente Marcos Castro, la escucha, la búsqueda de consenso, el ingenio para seguir creciendo y profundizando la Viedma inclusiva que de hace un tiempo echó a andar nuestro querido amigo y dirigente político de Viedma, Pedro Oscar Pesati. Jura por Dios, la patria, su honor y los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Intendente Municipal de Viedma, para el cual ha sido elegido cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de usted dependa, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Carta Orgánica Municipal y todas las leyes vigentes. Sí, juro. Pusimos al Estado Municipal en el lugar que tiene que estar gobernando para la comunidad, superando viejos y arcaicos comportamientos políticos que están enquistados en nuestro territorio y eso no fue fácil y menos sin costo. Pero estuvimos siempre convencidos que Viedma merecía y necesitaba un nuevo rumbo y principalmente recuperar la autoridad municipal. Autoridad que se construye día a día, sin autoritarismo ni injusticias, pensando siempre en el sujeto social que nos necesita activos, pensando siempre en la comunidad organizada. Esto implica debates, reflexiones, correcciones y aberturas para ser flexibles y atentos a escuchar lo que nuestros vecinos demandan, necesitan y aspiran. Primero la gente, sus necesidades y sus problemas a resolver. Luego aquellas medidas a mediano plazo para seguir ejecutando políticas que nos lleven a un mejor vivir. Y a un lugar en el que Viedma sea considerada una ciudad a la que se la respete, se la tenga en cuenta y se le dé la oportunidad de ser conocida y reconocida a nivel país. Haber sido parte de la gestión junto con Pedro como jefe de gabinete, tengo un conocimiento de lo municipal y de gobierno muy marcado obviamente. Y encuentro ahora ya como intendente, en el rol de intendente, es un placer poder sentarme mañana como intendente y saber que gran parte de las cuestiones estructurales que en esta instancia del año siempre se tienen que resolver, están resueltas, partiendo del presupuesto, continuando con la ordenanza tarifaria, pauta salarial guardavidas, pauta salarial empleados públicos. Entonces me parece que pudimos hacer todo en el tiempo que estimábamos, la planificación que pensábamos para este proceso la pudimos lograr. Durante el mes de octubre y noviembre tuvimos mucho trabajo legislativo y me siento mañana ya como intendente en el despacho del intendente con un contexto totalmente distinto a que tuvimos que sentarnos cuando Pedro comenzó a abonar allá por fin de 2019. Así que muy contento con este momento y con ya jurar y asumir la gran responsabilidad de ser intendente de la ciudad de Viedma. Las demandas son múltiples, no hay una demanda única, todo lo contrario, y más en los tiempos que corren, donde los gobiernos locales seguramente seamos protagonistas y seamos quizás las organizaciones que primeramente demanda al vecino. Así que me parece que no hay una sola demanda, son muchas y seguramente iremos atendiendo, como lo venimos haciendo estos cuatro años, un esquema de prioridades y urgentes que tenemos que ir atendiendo seguramente. Somos parte de una república argentina que está atravesando un proceso totalmente distinto a lo político, nunca vivimos un proceso de estas características, tendremos que ir viendo cómo se da la situación, vamos a estar muy atentos a cuáles son las decisiones nacionales y siempre que exista alguna decisión que ponga en riesgo los intereses de Viedmense, estaremos a la voz y nos plantaremos frente a quien tengamos que plantarnos. En función del rol, siempre adelante, como Viedmense, siempre hacia adelante, pero nunca solos. Muchas gracias. Gracias.